Gumus, vas a aprender rápido. Escucha, no vas a querer parar porque la computadora te hará la vida más fácil. Mira, aquí están. Son demasiado caras. Sí, las portátiles son caras. Son más caras de lo que esperaba. Cierto. No importa, ¿sabes? Tinar la compraré después. Primero debo encontrar dónde vivir. Hasta pronto decides. Brujita, salgamos de aquí. Oh, acabo de recordar algo. ¿Qué pasó? Hay algo que Onur me pidió. Voy a regresar a comprarlo. ¿Está bien? Está bien. Ustedes espérenme afuera. Sí, princesa. Quiero contarte algo. ¿Ah? Me imagino que debe ser algo muy importante. ¿Será que vas a ir a la escuela? Ahmed está muy preocupado. Brujita, ¿por qué dices eso? ¿No vas a regresar a casa? ¿Él te lo dijo? Sí, y ya no entra en la habitación. ¿Qué pasa?